Música Trabajo en Cartago, en un grupo de teatro comunitario que se llama Grupo Teatral Reflejo Trabajo en la comunidad de San Ramón, a través del colectivo Coarte Pertenezco a la red Permanezca Tengo de Alajuelita Trabajo para varios grupos Mario de San Ramón La compañera de San Ramón Y terminamos siendo un mismo todo de San Ramón Música Bueno, objetivos hay muchos, pero se puede plantear como un objetivo sombrilla, verdad Que articule a las demás intenciones Y es el tema de fortalecer una plataforma de trabajo a niveles regionales, locales, del tema de las culturas vivas comunitarias Visualizamos el trabajo en red, como una planta que está creciendo Esto de la ateliación intersectoral se trata de crear energías y construir una gala de ingenieros A despertar, a despertar con silencia, a decir, esto soy yo, esto es mi trabajo, tengo derecho a realizarlo, solo me hace feliz Creemos firmemente en la posibilidad y en la necesidad de reconstruir la acción política y la sociedad en un nuevo paradigma que desde abajo de la sociedad recree el ejercicio del poder Comprometiéndonos a establecer relaciones más dinámicas, horizontales y democráticas Comprometiéndonos a establecer relaciones más dinámicas, horizontales y democráticas Bueno, cultura viva comunitaria aplica ahora un rango mucho más amplio Ya no solamente se conversa sobre cultura en sí como expresión artística, sino la cultura como el relacionarse de los seres humanos El diario, el intercambio económico, la organización social, también en la forma en que construimos nuestras casas En la forma en que producimos nuestro alimento, entonces la permacultura llega a ser como un nuevo estandarte De que se une a la cultura viva comunitaria y que permitiría realmente construir una cultura nueva Venimos a una reunión de Maraca porque la Red Guatemala también está integrada a la Red Maraca, que es la Red Centroamericana Y también Caracol está integrada en la Red Guatemala y en Maraca también Entonces venimos a una reunión de Red Maraca y acompañar también el encuentro de cultura viva comunitaria de Cataluña El principal crédito es el acercamiento a una cultura más integral y más natural Que tal vez había estado con cierta distancia de la cultura institucional del ministerio Entonces creo que era una deuda histórica simplemente Entonces creo que es un proceso lógico, verdad, ese acercamiento Y cada vez creo que se va a ir dando de mayor medida Había un desafío de ampliar la base de esta plataforma de cultura viva comunitaria Porque hasta ahora Guanarred sobre todo era como el motor y el dinamizador Y ese desafío lo logramos alcanzar, digamos, una buena parte de la gente que vino a este encuentro Y que se identificó con esta propuesta Es gente que viene de comunidades que no están, digamos, atendidas O no están incluidas dentro de la Guanarred, por ejemplo, de Limón, de Talamanca También de La Cruz, de Chómez Que eran grupos que estaban desartitulados, que no pertenecían a ninguna red Y ahora ya se incorporan en esta plataforma Entonces la plataforma crece en diversidad Por ejemplo, vienen cinco grupos de Anicupa acá Cinco personas de teatro comunitario Crece en diversidad y también crece en el territorio Y por otro lado, la presencia de Centroamérica Que definitivamente nos fortalece Porque le da esa dimensión más continental al movimiento Ahora vienen las jornadas que vamos a hacer en noviembre del 10 al 17 De cultura viva comunitaria O va a haber un foro con candidatos Una peña Van a haber posiblemente talleres, actividades en las comunidades Para visibilizar y posicionar esta agenda Y viene el gran desafío del Congreso Iberoamericano En el 10 al 17 de abril Acá en San José El Congreso Iberoamericano sobre Culturas Vivas Comunitarias Que va a ser un... ya entrar a otro nivel de diálogo intersectorial Estamos hablando de un evento donde participan los ministros Del mundo iberoamericano En diálogo con el movimiento Entonces para nosotros es entrar a una tarea de dimensiones mayores Que esperamos que con toda esta fuerza y este entusiasmo Pues salga muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!